Vendo cartu, el cartu fresco, mi amiga, el cartico, cartu fresco, amiga, vean, acabadito de salir del invernadero, cartico florecido, fresquito, cómpre, mi amiga, cómpre, mi amiguita, vean, el cartu, el cartu, cartucito, espinocito, vean, fresquito, traído de las Inglaterras, bonitos, con sus raíces ya florecidos los carticos, vecina, vean, vean, amiga, me compra el cartu, a buen precio se lo dejo, para que se convenza de la calidad que tenemos aquí, le voy a mostrar, vean, vean, amigas, doble cartu, florecido, natural, naturalito, para que vean, la loca de los cactus, sí, señores, muy, 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 muy buenas, amigos, como me les va, como están, aquí, con mucha energía, listos para trasplantar, con este hermoso día, y esta fue una parodia, porque me va a tocar salir así, a vender cactus, porque con tanta plantita, no sé qué voy a hacer, vean, vamos a trasplantar este hermoso, aquí con un sombrerito y todo ya, porque está haciendo un sol, que quema un montón, y aquí tenemos al peligroso, este señor, así que nos vamos a poner a trasplantar ahora, les doy la bienvenida, bienvenidos a todos, todos mis amigos, muchas gracias por estar por aquí nuevamente, gracias por haber dado click a este vídeo, y nada, si es la primera vez que estás por aquí, también te doy la bienvenida, ya sabes, aquí en este canal, somos unos apasionados de los cactus, de las suculentas, y de todo lo que tenga que ver con ellos, con su cultivo y trasplantes y más cositas, así que te invito a que te quedes por aquí, y nada amigos, espero que se queden, espero que se queden por aquí, ya llega el primer pinchazo, y me acompañen a trasplantar estas hermosuras, que ya no pueden más, ya no esperan más, pues nada, empezamos, el cactus, el cactus, vamos a ponerlo por aquí, en la mesa grande, porque necesitamos mucho, mucho espacio, y tenemos aquí de todo, no sé si vamos a aguantar aquí trabajando en el sol, o me toca irme a otro lado, pero de momento es aquí donde vamos a empezar a sacar estos hermosos, por donde empezamos, por el grande o por los chiquititos, vamos a empezar por el mediano, bueno amigos, me he puesto cómoda, porque son muchas cositas y me canso, llevo ya mucho rato desde esta mañana, desde las 6 de la mañana, saben que aquí antes, oh ya empecé a echarme tierra encima, antes de las 5 de la mañana ya está el sol aquí, bien, bien pelado, bien afuera, ayer empezó, por ejemplo, el sol a las 5 de la mañana, que ya se te mete por la ventana, donde estás durmiendo, y eran las 9 y media, y todavía estaba de día, 9 y media de la noche, y así cada día, se va volviendo peor, pero a mí me encanta, porque no sé, siento tanta energía, tantas ganas de todo, de trabajar, de estar aquí en el jardín, de plantar, de muchas cosas, voy a intentar meter aquí estos minis, vean, estos también ya quieren florecer, los chiquititos, chiquititos, chiquiritines, vean, estos ya quieren florecer, entonces vamos a meter uno, a ver, uno de estos grandecitos, no sé yo cómo han podido sobrevivir aquí los pobres, entre tanta, así sin tan, sin, vamos a quitar este montón de raíz o no, vamos a dejarlo así, eso le vale de sustrato, ay, pero estos son los que se te enganchan, no duelen, a mí no me duele, me he traído unos cartoncitos, voy a buscarlos, aquí los tengo, voy a emplear el método del cartón, así que este está muy grande, pero, oh, sí, 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 yo creo, el método del cartoncito, que así no me pincho, y puede estar ahí, he traído de diferentes tamaños, porque, ja, me espera aquí una misión peligrosa con los grandotes, este, a ese grande le tengo, tenía ganas de plantarlo con mi esposo, pero, es que todo lo quiero hacer con él, pero no se puede porque, porque está trabajando, y si me pongo a esperarlo, pues, se me acumula aquí el trabajo, no quiero que se me acumule más, mucho, es demasiado, y pensando que, bueno, hoy es viernes, mañana, sabadito, he pedido, he pedido, por favor, por favor, por favor, que me lleven a Cactuslam, y yo creo que tenemos el 80% de posibilidades de que sí. De que el papacito lindo me lleve a Cactuslam, no sé si el otro papacito me acompañe. A mí me gusta andar los tres para todas partes, no me gusta andar, que se quede alguien y solamente ir una parte, no. Toda la manada junta. Voy a meter aquí todos los minis. A ver aquí, ellos van a crecer. ¿Esto blanco qué es? Ya cualquier cosita blanca que veo, digo, cochinilla, cochinilla a la vista. No, no es cochinilla. Es perlitilla. Vean este tan chiquito. Este lo voy a poner encima ahora que le ponga la piedra porque no se va a ver. Metemos esto por aquí. Ay, pero no te quedes en mi dedo. Es en el sustrato donde te tienes que quedar, gordito. Bien chudito. Bien chudito. No en mi dedo. Aquí hay otro requete mini. Quería meter esto también ahí. Y así están todos los minis, minis. Pero no, ya. A ver, ay, déjame en paz, no me pinches. No me pinches que estoy haciendo algo bueno por ti, gordito. No, ahora ponemos más gordito, vean. Pero esto ni lo planté, está ahí encima. Echadle un pelincito de algo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal la parodia del principio, eh? Esta loquilla le va a tocar salir a vender cactus a la calle. ¡El cactus! ¡Cómprenme el cactus! ¡Fresquito! ¡Ay, Dios! Sería la única. ¡Ay, que no me pinches! ¡Gordi! 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 ¡Auch! Así. Ahora le ponemos piedrecitas y ya se quedan fijos todos. Bien, ¿no? Estaba buscando palitas, pero yo creo que me resulta mejor echarles con la mano así. Aquí lo sujeto y voy con mucho, mucho cuidadito. Con la palita no... Esto aquí es... No sé si se escucha, nuestros vecinos son chinos. Y están con hoy todos afuera. Ellos tienen un jardín envidiable. Yo se los envidio. Es un jardín inmenso donde lo tienen todo con grama, con césped. Tienen como un campo de golf ahí chiquitito, un minicampo donde se les ve jugando y todo eso. El vecino también tiene una greenhouse. Bueno, si les contara... Ay, si les contara lo que nos pasó la semana pasada, el fin de semana. Eso fue el sábado. Y fue el domingo. Fue el domingo. Pues... Dice mi esposo, voy a ir a abrir abajo. Y le digo, venga, vale, vete a abrir. Y me vine yo detrás de él. Cuando dice, bueno, voy a cortar estas ramitas de este árbol aquí. Y se puso a cortar las ramitas que están del árbol que está encima de la greenhouse. Empezó a cortar ramitas y de repente ya no eran ramitas, sino ramotas. Luego, en esa parte de allí, el zorro tenía su cueva. ¿Cómo les parece? Ahí se ponía él a dormir en ese árbol. Entonces, él ha dicho, le voy a quitar la cueva al zorro. Yo hace tiempo le estaba diciendo esto, hay que quitarlo de aquí porque el zorro duerme ahí. Y bueno, en fin, que me hizo caso y dijo, bueno, vamos a quitar la cueva al zorro. Bueno, tenía yo allí, había puesto yo una de estas, un techo. Una lámina de estas de poli... De estas que vale para hacer greenhouse. Polialgo. Politileno, poliuretano, politileno, creo que se llama. Pues eso. Y la puse ahí para que no me le cayera tanta basura de allí de los árboles de al lado a mis plantas. Y eso me la protegía. Pero el listo del zorro la cogió para dormir encima. Bueno, eso me lo pillé yo un día que estaba mirando por la ventana y lo veo que saltó de allí. Luego otro día igual. Entonces, claro, confirmado la cueva del zorro. Estaba entre el árbol, la rama entre el árbol y el plástico. Allí dormía. Y mi esposo quitó eso. Cuando quitó eso empezó a caer de todo de allí. Hormigas. Hemos descubierto el nido de hormigas. Qué hermoso se ha quedado. Vean qué bonito. Lindo, lindo. Y la macetita perfecta. Está preciosa. Me encanta. Me encanta. Bellísimo. Luego lo vemos más. Me había olvidado ponerle los minis. Vean. Los chiquitines estos. Ya he puesto dos y vamos a poner otro por aquí. Amparado de la mami. Para que mamá los cuide y les dé la tetita. Ay. Así con mamá. Poner piedritas encima. No sé de lo que estoy haciendo, pero he puesto el cactitus al lado de la mami. Y le he puesto piedritas encima a las raíces para que no se vaya a desenterrar. Y luego cuando se riegue va a coger forma. Y ahora lo que voy a hacer es a plantar en estas macetitas plásticas individuales. Pues. Vamos a ver si lo pongo de uno por uno. O de dos en dos. Entre más provecho le saquemos mejor, ¿no? Me ha dicho mi esposo. Mañana salimos a vender los cactus. No, mañana no. El domingo. Él ha dicho. Este. Me parece que vamos a ir a cactus. Y me dicen. No. Vamos a vender cactus. Mucho. Pero es que las flores, el cactus. Y ahí hemos quedado. En esa conversación. Este está muy grande para meterlo aquí. Vamos a dejarlo para hacer otra cosa. A ver. Vamos a poner este. El cartoncito Isabel. Que no se te queden. Que no se te queden pegados. Así. Yes. Hay. Ala. Aquí tenía que haber. Puesto primero el cactus. Así. Y luego metemos la tierrita. Acuérdate tía. Ahora sí. Bueno. No crean que se me ha olvidado la historia que les estaba contando. La del zorro. Bueno, no es la historia el zorro. El zorro se atraviesa aquí en esta historia, de repente aparece, pero la historia es que bueno, empezó a caer de todo de allí y hemos encontrado el meganido de hormigas del jardín, el que me tenía las plantas fastidiadas, el que estaba todos los años durante todo el tiempo en verano molestándome, pues lo hemos encontrado. Cuando estaba en un árbol, que no sé, creo que se los voy a mostrar aquí porque le he hecho algo de vídeo, por aquí por un ladito, en el árbol, cuando mi esposo empezó a cortar las ramas, se empezó a caer allí de todo, allí estaba la oveja reina, las hijas, las madres, las obreras, todas. Dios, increíble, saben que empezamos a trabajar a las nueve de la mañana y hemos acabado a las cinco de la tarde, allí sacamos de todo, pero de todo es de todo amigos. Así que, se podrán imaginar. Y así fue nuestro domingo pasado. Menos mal que el lunes aquí era fiesta. Entonces, ¿por qué empecé a hablar de los vecinos chinos? Porque el árbol es de allí, de su lado. Y cuando el señor se asomó, que vio que estábamos aquí cortando cosas, él se asomó. Entonces, yo le dije, mire, lo que pasa es que, vea, le cuento. Primero lo saludé y todo eso. Nunca habíamos hablado. Le cuento que de su árbol tenemos aquí un grave problema y es que tenemos muchas hormigas y esas hormigas nos están afectando. Están afectando mis plantas, mi jardín y todo. Se ve muy bonita. Entonces, el señor... Ahí se le escucha. No sé si se oye. Ahí está. Eso, hablando. Entonces, el señor súper amable se puso a ayudarnos, a ayudar a mi esposo. Yo recogía basura, barría y ellos se pusieron, pues, involucrados. El otro vecino de aquí atrás. Porque, claro, como el árbol nos da a ellos aquí. Y, claro, era del vecino del chino. Los de atrás son, creo que el esposo es italiano y ella es inglesa. Pues, también les estaba afectando. Y allí hubo el rollo del siglo. Tres vecinos trabajando a la vez. Saben que hemos desayunado a las cuatro, a las cinco de la tarde cuando subimos. A las cuatro. Bueno, yo me tomé un... Mientras tanto, mientras mi esposo... Menos mal que tenía... Tiene una sierra eléctrica y todo eso. Entonces, fue rápido. Pero, madre mía, la que liamos. La que hemos liado. Y así hemos acabado con el árbol. Les enseñaré por aquí algunas imágenes de cómo nos quedó. Y ahora están ellos allí con su música. Espero que no salga aquí. Una música muy, muy chula que tienen ellos. Chinese Music es muy relajante. Y están ellos allí como, yo que sé, jugando al golf o algo. Se ven preciosas estas macetitas. Me encantan. Voy a poner el grandecito aquí en esta macetita. Más adecuada. Lo agarramos con el cartoncito. Posamos. Si es que ya nos estamos volviendo hasta expertos. ¿Sí ven? Así que... Esa es la historia... Del árbol. Del nido de hormigas. Y nuestro fin de semana pasado. Hemos estado trabajando duro aquí. Ya casi acabamos con lo, o sea, con lo planeado del jardín. Hemos planeado, bueno, empezamos hace tiempo un proyecto que era el de renovar aquí. Y eso que lo estamos... Lo estamos terminando. Solo que toca ir poco a poco porque... Ya llevamos bastante tiempo. El día que empezamos con... ¿Qué fue? Con lo de las rosas. No, de las rosas no. Fue después de eso. Por ahí ya hemos grabado algunas cositas. Lo de... Que he pintado la greenhouse. El cambio de plástico. Todas esas cosas. Sorpresitas. Que cuando esté terminado. Ya lo verán. Y esta mañana, bueno... Menos mal que están haciendo días buenos y todo eso. Va a ser esta semana toda así. Hasta el domingo. Luego la semana que viene... Lluvia otra vez. Pero... Vamos a aprovechar. ¿Qué les iba a decir? Se me fue. Se me fue. Me pasa una cosa. Que cuando estoy hablando de algo y digo... Se me va a olvidar. Se me olvida. ¡Ah! Lo que me pasó esta mañana. Esta mañana me bajé aquí. Muy animada. Muy energética. Muy de todo. De hecho voy a hacer el vídeo. Por fin. Los pobres cactus. Voy a hacer un trasplantito antes. He trasplantado algo. Tenía el orejita de Shrek. Muy, muy, muy mal. Necesitaba espacio. Y el pobre estaba... El pobre estaba fatal. ¡Ay! Quitemos esto. No sé. Pero cada una queda más bonita. Le dejé el cartoncito. ¡Ay! Venga. Déjate pillar gotita. Pues eso, amigos. ¿Saben qué pasó? Mi amigo, el zorro nuevamente ataca. El día que vino, no pasó nada. Al día siguiente nada. Me ha dicho mi esposo, eso verás, el zorro se va a enfadar contigo y te va a coger las plantas y te las va a destrozar de la rabia que le da porque tú le has tirado la casa. Yo, en serio, no creo. Y tú asustaditas todos estos días, pero he visto, no pasó nada el lunes, no pasó nada el martes, no pasó nada el miércoles. Mi jueves y hoy viernes, no pasó nada el martes. Mi jueves y hoy viernes, sorpresa. ¿Saben qué me hizo? Él muy sinvergüenza. Mi tesoro de la carretilla. Me la destrozó. Me tiró todas las plantas al suelo. ¡Ay! Me tiró las plantas al suelo y nada, mi carretilla, no tengo carretilla, mire. Me toca volverla a hacer. Ahí tengo las plantitas por un lado, tiradas, hechas un desastre. Pero bueno, no pasa nada. Aquí la señora Isabel, ella sigue en pie. Otra vez la voy a coger, la voy a hacer. ¡Ah, no! La carretilla está rota. Se rompió en un lado y no sé ahora yo qué voy a hacer. Si lo remiende la carretilla y lo vuelvo a plantar ahí. También he pensado plantarlos en la carretilla vieja. No sé. No sé qué hacer. Ya lo pensaré y ya se enterarán lo que va a pasar o lo que ha pasado. Ya les contaré. De momento les cuento eso. Que el señor zorro me la tiene dedicada. Claro, yo le tiré la casa. ¿Qué puede hacer el pobre? Vengarse conmigo. Menos mal que no estoy aquí porque hoy no me come. Con el cartoncito. No. No maltrato los cactus. Así es mejor. Los pillas. Y se queda muy bien. Ay, qué calorcito. Ya tengo la lengua seca. Y eso que no he hablado tanto. O sí. ¿Qué creen? He hablado mucho. Ay, ya estoy soñando mañana. Ay, mañana cactus. Ay, Dios mío. Esta semana se me fue así, fúas, volando. Se me fue muy, muy, muy rapidito. Bueno, ahora que no me digas que te vas a empezar a pegar ahora en el cartón. No, señor, el cartón no se toca. Se queda enganchado. Bueno, a ver. Ay, señor. Los métodos no me funcionan, me funcionan, no sé yo. Este. Este es un rosita más clarito. Qué lindo es. A ver, pincita. Así me queda un poco torcida. Venga. Nos ponemos piedrita. No carbón. Y por este lado. Esta mañana he tenido un, que no lo he leído todavía muy bien, un mensaje de YouTube. Amigos, estamos, estamos a tope. Venga, suelta mi dedo. Es un, no sé, es como un reconocimiento o algo así. Tengo que mirarlo porque no lo, no lo he leído muy bien, pero ya les contaré. O sea, es algo bueno, es algo positivo. Lo que alcancé a leer fue de todo el esfuerzo que estamos teniendo, de lo que hemos logrado en tan poco tiempo y todas esas cosas. Entonces, ya les contaré que todo esto es gracias a ustedes. Por eso lo digo. Este es blanquito. Bueno, les estoy haciendo trampa, como siempre. Estoy sembrando uno sí, uno no, porque es que son muchos. No se los puedo mostrar todos porque es la repetición de la repetidera. Y entonces, ya luego se los muestro al final cómo quedan. Pero, ¡ay, no me pinches! El grandote de atrás me está dando unos pinchazos cuando me paso. Se ve precioso allí en su masita blanca, toda forma geométricas. ¡Qué lindo! Vean este, este es diferente la florecita. Y no es blanco del todo, sino como un rosita muy, muy palidito. Este, a la buchaca. Este me pertenece también. También. Todo para mí. Todos los raritos para mí. ¿A que sí? Y estaba yo pensando, bueno, ¿y el año que viene? ¿Qué flores voy a mostrar yo? Las de mis cactus y ya está. Se van a aburrir. Viendo siempre los mismos. Ya veremos qué nos ofrece el universo. ¿A que sí? Algo surgirá. A ver si mañana me acuerdo y pregunto si saben de algún otro vivero así, de esas características así grandes, donde pueda uno ir a mirar las flores, las floraciones. Porque eso es lo que a mí me, lo que me gusta, lo que me llama la atención. Ver la floración de los cactus. ¡Ay, qué cosita! A ver, comparamos este blanco con el otro. Con el anterior. A que son distintas las florecitas. ¿Sí ven? Estas son más puntuditas. Estas son distintas. Sí, es una florecita muy chula. Esta también. Pero ya esa la tengo. Así que este. ¡Pamé! Amigos, ya hemos acabado con los chiquititos. Pero ahora vean. Lo que menos quiero yo. Lo que más me tengo. No sé yo cómo voy a hacer yo esto. ¡Ay, señor! Yo creo que voy a quitar este guante. No soy capaz con él. A ver qué hago. ¿Cómo le hago yo a esto? Encima siento que está tan duro. La pinza. Vamos a ver. Es que no quiero tampoco estropearle las... ¡Ay, señor! ¡Oh! Ha salido bien. Ha salido bien. Vamos a mirar un poco. Cómo están esas raíces. Vamos a escarbar un poquito. Hasta donde me lo permita. A ver, date la vuelta, gordo. Esta tierra está dura, dura, durísima. ¿Qué hago? No hay por dónde, chicos. Vean por debajo cómo está la raíz. ¡Ay, el pobre necesitando que lo saquen de ahí! Pero vean, aún así él está tan precioso. Aquí le veo algo blanco. No, eso es parte del cactus. Me encantaría quitarle toda esta tierra. Pero creo que lo voy a afectar si se la quito. No creo. Está dura porque está seca. Pero realmente es tierra, vean. Es pura, pura arena, pura tierrita, suave. Tierra buena de cactus. Entonces, no sé yo si... Si le mueva todo esto y lo estropee. ¿Por qué? Por la floración. Entonces, se va a debilitar. Él ahora mismo tiene toda su energía dedicada a sus flores. Entonces, yo creo que lo mejor es lo dejo así. ¿No les parece? Y luego, cuando él ya deje de florecer, ya yo miro a ver si le cambio la tierra. Creo que eso voy a hacer. Vean la maceta que le he comprado. Es una forma redondeadita. Es una maceta de barro. No sé de qué es. Es cerámica. Pero, no sé, la he comprado a Tiki Max y me pareció un color súper bonito para ella. No sé si se alcanza a ver, pero es beteadita. Si se alcanza a distinguir bien. Así que la vamos a plantar en este. Voy a poner en la parte de abajo un poco de piedra. Una capita de piedritas. Para el drenaje. Y ya empezamos a rellenar un poco. Porque es bastante profunda. Es profundita y quiero que el cactus resalte un poco. Creo que ahí en esta altura. Más o menos. Voy a ponerle un poco de tierra de diatomeas. ¿Saben qué? La novedad. He vuelto a comprar tierra de diatomeas, amigo. La vuelví a comprar porque... Bueno. Es época de... Vamos a poner un poquito aquí por si las moscas. Porque como había tanta cochinilla en ellos el otro día. Bueno, había cochinilla. Tampoco tengo que exagerar. Tanta no había tampoco. Había cochinilla. Pues eso. Vamos a ver. Si lo puedo pillar así. Creo que le tendría que poner un poquitín más. Se está viendo ahí claro. Alto y claro. Es que me da cosa de estropearle también las espinas. Porque es que sus espinas son tan bonitas. Así. Así yo creo que está bien. Creo que si lo pillo con esta. Me parece que lo voy a estropear. Ahí. Así está bien, gordo. Me parece que sí. Pues, ¿saben qué voy a hacer? Para no mancharlo. Le voy a poner este cartón así para tirarle la... No, no me deja. No me va a dejar. Pues sí. Ay. No quiero que se me... Para nada he traído el plato. A ver, ¿para qué has traído el plato? Ya has dicho que lo vas a poner para no manchar. Esto es una misión súper delicada, amigos. Bueno, luego lo limpio. Luego le quito toda esa... Es que tampoco es que sea tan ancha la maceta. Pero ahí te vas a quedar. Y te vas a poner hermoso. Vas a seguir creciendo. Y el año que viene me vas a echar flores más grandes. Él está floreciendo y tiene muchas flores. Pero vean al fondo, si ahora les muestro, tiene más flores todavía. Más capullitos sin abrir. Ya está. Desde que está aquí es la segunda floración que ha tenido. Y tarda un montón. No se estropee así tan rápido. Ay, qué bonito se ve ahí en su macetita. Es que no sé, no me gusta verlos en esas macetas plásticas. Como que no lo sé. En todo su esplendor. ¿Qué tal ahí? Parece que debería levantarlo un poco más, ¿o no? Ahí está bien. Ay, a ver cómo nos va con el otro pinchudo. Al otro le temo un poco menos, porque tiene los pinchos más espaciados y grandes. Bueno, lo he dicho muy rápido. Le temo menos, ¿no? Le temo igual. A ver, que no se me quede este vídeo tan largo. Porque, bueno, este fin de semana intentaré. Intentaré. Hacer lo del alaüe. Que también lo estamos. Ay, aplazándolo tanto, tanto. A ver, espinudo. Yo creo que así. Con los golpecitos. Con los golpecitos con cariño. Así por el culete. Toma, toma, toma. Así. Ay, qué hermoso, Dios mío. De la emoción corté el vídeo. He dicho, qué hermoso, Dios mío. Y le he dado el vídeo. Lo corté. Empezamos otra vez. A ver, espinota. ¿Tú qué haces ahí? Vamos a limpiarle un poquito esto. Y ya le pongo piedra. Creo que le voy a poner piedrita blanca. Para que resalte en todo su esplendor. Ay, no sé, puede ser más hermoso. Eso. Así. Blanca o amarilla. O amarilla como sus espinas. Yo creo que amarilla como sus espinas. Así. Perfecto. So beautiful. No sé si escuchan allí a mis vecinos. Hon, 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 hon. Hablando. Ya estás, precioso mío. Hermoso, hermoso. Ayer salí y he dicho, ay, que encuentro una maceta bonita. Que encuentro una maceta bonita. Mi misión. Ir a buscar una maceta bien bonita para mis cactus. Para mis dos cactus grandes. Y creo que lo loco. Hay unas macetas tan hermosas en el TK Maxx. Wow. Ahora es temporada de todo esto. Vean, amigos. Ay, qué cosa más bonita, por Dios. Tengo otro tesorito en mi jardín. Esto es una hermosura. Y quedó perfecto. Quedó hermoso. Quedó espectacular. Divino. Precioso. Encantador. Vean, aquí está otra. Este es uno. Este es el otro. Tenía que haberme esperado para haber hecho este vídeo. Para sacar otro de mis tesoros. Este es uno de mis tesoros. Qué bonito. Me encanta. Está espectacular. Vamos con el otro. Y aquí está el negro pinchudo este. ¿Por dónde lo agarramos? Este es un... El otro se me olvidó decirles el nombre. Este es un ferro cactus. Grasilis. Variedad coloratus. A ver por dónde lo agarramos y cómo lo hacemos. Miedo me da. Ay, con el cartoncito he tratado, pero se me... Ay, este tengo... Yo he dicho que no me da tanto miedo, pero este me da más miedo. Ahora tengo pánico yo con este. Dios, es que tiene unas pinchones súper grandes. Sí, encima pesa. No quiero pincharme, no quiero tener un accidente. Vean, ya se quiere enganchar una espina ahí. Ay, sí. Me está ayudando. Gracias, cartito. Voy a poner abajo. Ay, sí, el mismo pincho se queda enganchado. Lo he puesto abajo y ahora con el mismo pincho, vean. Qué pinchos más filudos y potentes tiene. Si ven, aquí se enganchó y es una garra así. Aquí, vean. Ay, déjemosle el cartón. Dios, a ver estas raíces, cómo están aquí abajo. A ver, miremos por aquí abajo. Sí, ven. Unas raíces bastante gruesas. Pero vean, el tipo de tierra que tiene es... Se desmorona así fácilmente. Entonces, yo creo que lo voy a dejar ahí también. No voy a hacer mucha cosa. Solo un poquito y ya está. Un pelín así para... Yo qué sé, pero no. Tiene una tierra estupenda. Vean cómo cae. Bueno, este como no está floreando ni nada, a lo mejor le viene bien. Que le quite la tierra. Que le quite un poco de esta tierra. ¿Qué dicen? Ahí vean qué tierrita más... Es que vean, es súper suavita. Se desmorona así tú súper fácil. Es como... Tierra como un polvo con piedras. Este cactus me han dicho que tiene alrededor de 10 años. Si no es más. Me ha dicho mínimo, mínimo 10 años. Ese es el que quiero yo. Porque quería un cactus así, súper antiguo. De esos, de su... De la colección de ellos. Entonces, a ver si pillo alguno mañana. Algún otro. Si los criticadores no me lo permiten. Si los criticones que me acompañan me lo permiten. Yo me cargo con uno de esos. De su colección. De los que han ganado trofeos. No, esos que han ganado trofeos valen un pastón. Son carísimos. Hay hasta de mil pounds. Bueno, voy a poner bien el teléfono y ya lo plantamos. Vean amigos, la maceta. Tiene unas como mariquitas. Lady birds. Y es en un azul así también. Es como, no sé, macaraba, veteada. Es un color súper bonito. A ver si lo pueden ver aquí mejor en el sol. Vean. Hermosa. Aquí es linda. Un azul clarito. También es más o menos grandecita. Aquí está preciosa. Aquí se va a quedar súper. Igual ponemos tu capita de. De piedras. Y ya está. Echamos el sustratito. He visto que queda justito, justito. Esto va a ser así. Flas, flas. Fuas, fuas. También le voy a poner un poquito de tierra de atomeas. Por los bichos viejos que puedan haber por ahí. Así. Que no ataquen la raíz. Y aquí va. Tan, 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 tan. Pirulín, pirulín. Turup. Ay. Ahí en tu nuevo sitio gordito. Entonces acabamos de rellenar. ¿Qué tal el Mr. Fero Cactus? ¿Se siente usted bien ahí? En su nuevo penthouse? Yo creo que sí. Ahí le va a ir estupendamente. No me atrevo ni a meter el dedo. Tengo pánico a esas espinas. Ay. Es que son muy, muy, muy. Vamos a sacar esto de aquí. Así. A ver que no me quede ningún hueco por ahí. No se vayan a meter los bichos ni aire ni nada. A ver, golpecitos. Aquí te vas a quedar durante mucho tiempo. O para siempre. Bueno, si te veo que vas a crecer, sí que te cambio de casa. Pero si no creces, ahí te quedarás toda la vida. La herencia de los tataratataratataranietos. Porque se supone que los cactus tienen más vida que un ser humano. O sea que a ver dónde irá a parar este cactus cuando yo no ande por aquí. Espero que sea mucho tiempo. Pero estoy haciendo mucho ruido, ¿no? Creo que se me le metió polvo al teléfono. A ver, ¿qué piedra le pongo? ¿Blanca, negra? ¿Amarilla? Bueno, de momento le pondré blanquita. Porque creo que va a resaltar demasiado oscuro este caballero. Es un caballero oscuro. Creo que el tamaño de la maceta es el perfecto también. Y así se queda. No atrevo a tocarlo casi. Ay, qué sed. Aquí tomando un poquito de agua, que ni agua. Ni agua me han dado tiempo de beber. Bueno, amigos, ¿qué tal les ha parecido toda esta hermosura? Aquí los tengo todos hermosos como me los imaginaba. Vamos a bajar un poco la cámara para que los vean. Ahora sí, ahí nos vemos un poquito mejor. Aquí atacadita por el sol. Bueno, amigos, me espero que les haya encantado esto, que les haya gustado. Esto era lo que me tenía, que me estaba quitando el sueño. Yo que no había trasplantado mis gordos, mis más grandotes y los pequeñitos, que definitivamente ya lo necesitaba. Ya se los muestro en un ratito. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Un abrazo fuerte, fuerte a todos. Espero que si no te has suscrito, te suscribas. Me dejes ese valioso like, que tanto me ayuda. Y que me dejes muchos, 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 muchos comentarios. Muchas gracias, amigos. Hasta otro día. Bye. ¡Ay, qué lindos! Vean qué maravilloso espectáculo, amigos. En estas macetitas blancas se han quedado preciosos. Igual en la de terracota. Muy, muy lindos mis cactus. Este es espectacular. El espinoso. Peligroso. Y por aquí la vida y el color. De estas migajitas. El arreglito quedó precioso. Ahora que florezca todo, se va a ver muy, muy lindo también en su maceta nueva. No olvides suscribirte, amigos, si aún no lo has hecho, para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Que cada día están más emocionantes y cada día encontramos más cosas hermosas que mostrar aquí en este canal. No lo olvides. Si tú supieras lo importante que es un simple gesto, un simple like para un canal, no lo dudarías. Así que no te olvides. Like, like, like. Hasta otro día, amigos. Bye. 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 Bye.